Oigan, tenemos algo, Anavi nos trajo algo más. Algo que ella desayuna todos los días. Es hambrienta totalmente. Anavi nos trajo algo más y vamos con Anavi a ver qué nos trajiste. ¿Qué tal mi gente? Les cuento que me han hablado de un lugar muy especial donde venden las mejores arepas de Panamá. ¿Será cierto? Vamos a ver por qué son tan famosas. Síganme. Buenas. Dicen por ahí que aquí se preparan las mejores arepas de Panamá. Mi amor, llegaste al lugar más indicado. El que te recomendó, te dio la mejor de todas las recomendaciones. Muy bien, Mario. Cuéntame, ¿qué es lo primero que tu asistente va a hacer? Lo primero que va a hacer mi asistente es ponerse un guante para que preparemos la arepa de una forma aseada. ¿Qué guante? ¿Qué vamos a preparar entonces? ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa son las arepas. Arepas mixtas con pollo, carne, chicharrón. Ok, manos a la obra entonces. Vamos a preparar aquí dos arepas tipo skate. Dos arepas que van a base de carne, pollo, chicharrón. Vamos a echarle un poquito de carne. Usamos solo pechuga de pollo. Después de esto vamos a aplicar un poco de guiso. El guiso va a base de cebolla, tomate, acepico, colores. ¿Qué otro te paso? Pásame la salsa tártara. Wow, qué rico. Ajo. Tenemos salsa rosada. Y por último vamos a mezclar. ¿Qué tiempo tienes aquí? Aquí en el negocio ya más aproximadamente dos años un mes. Los cuartos para nosotros empezar no fue difícil ya que los primeros días excelentes nos dimos a conocer. Mario, me estabas comentando que este es un negocio familiar. Sí, es un negocio en el cual empecé con mi familia. Empezamos en Condado del Rey. Recuérdale a los amigos televidentes dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados en Campo Limber, frente a las entradas a la barriada Santa Clara. Y de esta manera nos despedimos. Yo voy a probar porque esto está... ¡Oye! ¡Qué rico! Se lo ha comido con un gusto. ¡Qué hambre! ¡Claro que sí!